Recibí una llamada donde mi papá tenía muertos cerebrales. Obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos, a kilómetros, porque toda mi familia está en Querétaro. Gretel Valdés está viviendo uno de los momentos más difíciles en toda su vida. A través de un programa en vivo, ella corrige la noticia y confirma la enorme tristeza que está viviendo. El tío de Gretel Valdés, a quien considera como un papá, tuvo un cese de actividad cerebral. Por lo que no tardaban mucho tiempo en que lo desconectaran. En un par de horas le van a quitar el respirador y pues ya se nos va en cuestión de horas. A través del programa Venga la Alegría, la actriz explicó que estaban por quitarle el respirador, ya que era lo único que lo mantenía con vida. En este mismo programa hubo una gran confusión debido a que Pato Borghetti dio a conocer que su ex-suegro Guillermo Smith ya había partido de este mundo. Fue en este momento que la actriz salió a dar su entrevista, contando el duro momento que está viviendo. Con la voz totalmente entrecortada, la expareja de Patricio Borghetti contó que su papá será desconectado en un hospital de Querétaro después de haber tenido dos infartos cerebrales. En este programa Greta el Valdez aseguró, Mi papá ya no tiene actividad cerebral. Obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos. Su alma ya no está, es cuestión de horas. En un par de horas le quitarán el respirador. Se nos va en cuestión de horas. Asimismo, la actriz detalló que ellos tienen una gran deuda con el hospital, ya que asegura que porque internaron a su papá, ellos deben casi un millón y medio de pesos. Por esta misma razón la actriz pidió al público que si era posible la apoyaran con alguna donación. Con sus propias palabras la actriz mencionó, Tenemos un tema muy difícil. Mi familia no tiene dinero. Debemos en el hospital un millón o más. Ahorita hemos juntado 400 mil pesos. Ha sido muy fuerte lidiar con estas cosas. Guillermo Smith, el tío de la actriz, fue su figura paterna en la vida. Por lo que cuando ella contrajo matrimonio con Patricio Borghetti, ellos se convirtieron en amigos incondicionales. Y a pesar de que la relación de Patricio y la actriz llegó a su fin, Guillermo y Patricio todavía tenían una muy buena relación de amistad. De igual manera, en el programa Venga la Alegría, Greta el Valdez agregó, Fue ayer mientras estaba en mi llamado trabajando, que recibí una llamada en donde me dijeron que mi papá tenía cese de actividad cerebral. Greta el Valdez dio a conocer que ella no sabía los protocolos que se llevaban aquí en México en este tipo de situaciones, en donde tiene que haber un proceso donde poco a poco le van quitando los medicamentos. Y así, en un par de horas le quitaban el respirador a su tío. Greta el Valdez anunció que la decisión de la familia de desconectar a Guillermo Smith era para evitar que él siguiera padeciendo tanto dolor. Fue en este momento que la actriz aseguró que Guillermo no tenía seguro médico, por lo que todo el dinero que gastaron en el hospital lo van a pagar ellos. En esta misma entrevista, Greta le agregó, La verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que puedan ayudar para poder acabar con lo del hospital. Y agradezco a todos los que han estado marcando y sus oraciones, ojalá que puedan ayudar en esta situación que estamos pasando. La verdad es que mi papá es la única imagen paterna que he tenido. A través de su cuenta de Instagram en la sección de historias, Greta el Valdez subió la siguiente fotografía, en la cual ella escribió, Ella también subió una fotografía donde aparecen ambos, con un pequeño cachorro. La foto está en blanco y negro. Y la actriz acompañó la imagen con una tierna canción, la cual se titula, Yo no me rendiré. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un mensaje de fortaleza para Greta el Valdez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye!